Día no solo malo, sino pésimo y lo que le sigue para la oposición. Ya salieron varios ardidos en un momento histórico para nuestro país. La inauguración del AIFA los tiene muy, pero muy molestos y obviamente están usando las redes sociales para sacar su frustración. A ellos, a esos detractores opositores, así como a otro tipo de personajes como Chumel Torres, el presidente López Obrador, les mandó un duro mensaje. Así, señoras y señores, tengan para que aprendan. Agárrese que México es la noticia. Bienvenidos, gracias por su apoyo, un abrazo y un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Rialpando, gracias por acompañarme en una emisión más aquí a través de México es la noticia. Antes de iniciar, te voy a pedir que me ayudes apretándole a la manita arriba, que te suscribas y que le aprietes a la campanita para que YouTube apoye a estas voces independientes. Vámonos directamente con la información. Señoras y señores, momento histórico para nuestro país, la inauguración del AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y no, Felipe Calderón, como unos lo andaban buscando ahí en Uber para una vez más sacar fake news. Señoras y señores, el día de hoy fue una fecha histórica para nuestro país, para todos aquellos que decían, eso no se va a terminar, no lo va a hacer Andrés Manuel López Obrador, va a ser una obra abandonada, etcétera, etcétera. Tengan para que aprendan. Ahí está la muestra de que se pueden hacer las cosas rápido cuando no hay corrupción de por medio, porque en la derecha están tan acostumbrados a la corrupción que se les hace casi imposible que en tan poco tiempo, en tiempo récord, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ya esté en operación. Y justo parte de esos detractores que han hablado, uno de ellos es Chumel Torres y AMLO, pues prácticamente exhibió el clasismo de este personaje por el AIFA. El presidente López Obrador habló de ello y así tal cual más tardó Chumel Torres en sacar su vómito en Twitter que en ser exhibido de una forma magistral por el presidente López Obrador. Vamos a escuchar el mensaje que le mandó tanto a él y que yo creo que queda para todos aquellos. Que por cierto, ahorita vamos a ver declaraciones de Vicente Fox, de Margarita Zavala y todos esos que se quedaron con la boca cerrada ante ya esta inauguración. Vamos a escuchar al presidente. Para muchos otros que les gana su pasión. Otro comentarista que yo lo estoy promoviendo, porque puede ser hasta candidato del bloque conservador. Chumel, que también tiene sentido el humor, porque no hay que enojarse. También dijo, y de manera despectiva, le llamó al aeropuerto, creo que central avionera. Central avionera. Sí. ¿Esto es central avionera? Pues ustedes lo van a poder constatar el día de hoy. Y todos los mexicanos. Miren lo que decía. Jorge, ese aeropuerto nunca funcionará. Dice, quiero que nuestro amor sea como el aeropuerto de Santa Lucía. Y no se termine jamás. Lástima, Chumel. Lástima, Chumel. Es la frase que en estos momentos está rompiendo las redes sociales por eso mismo. Y justo, justo mire la felicidad de la gente que va al aeropuerto ya. Este video es grabado de un vuelo de Tijuana y que va justamente directo hacia el AIFA. Vamos a verlo, miren. ¡Ey! Ahí está ese aeropuerto que ellos no iban a... Ellos dicen que nunca iba a funcionar. Ese fue, me imagino que muchos de ustedes ya vieron este video, pero vea, qué hermosa postal del primer despegue en el AIFA en Santa Lucía. Este vuelo, si no me equivoco, iba hacia Tabasco, a Villahermosa. Y bueno, ahí está. Ahí está. No vemos el gigante cerro que no iba a dejar pasar los aviones. Dónde quedó su bodeguita a Urrera. Todo les molesta a estas personas. Hoy sí andan muy, muy, pero muy molestos. Y justamente, hablando de este tipo de personajes que están sacando su frustración en redes sociales, uno de ellos es Vicente Fox. Mire, ahora, ahora su queja. Ese que decía que no iba a haber aeropuerto, ahora dice, ese aeropuerto es un engaño, pues no hay un solo pobre beneficiado a cambio. Sí hay mayores de... Sí hay millones de pobres en el campo sin apoyo alguno. Ahí queriendo mezclar una cosa con otra, pero bueno. Y por acá le dice Álvaro Delgado, es un día negro para los ineptos como Vicente Fox, Felipe Calderón, Claudio X y sus réplicas mediáticas. El peor día de sus vidas. Y este es uno de los tantos. Dejen que se termine la refinería Dos Bocas y que también ya esté listo el Tren Maya. Van a estallar como nunca. Ahí está Margarita Zavala. Buen día, les comparto mi artículo esta semana, el aeropuerto más caro del mundo, dice. Y bueno, ya hizo ahí su artículo para El Universal, que es el que le da voz a Margarita Zavala, de alguna manera. Y le decía, mire, la gente está contenta. A todos nuestros clientes, muchísimas gracias por estar a bordo en este vuelo o por primera vez al aeropuerto de Santa Lucía. Una nueva ruta, un nuevo aeropuerto. Para nosotros es un placer tenerles a bordo. Es bien importante que las palabras que nos den las sobrecargos del piloto o los pilotos, que las llegamos a pie en la letra. La seguridad para Volaris es el pilar más importante. Y por supuesto, para llevarlos con muchísima seguridad a todos. Disfruten el vuelo, saquen sus cámaras. Este vuelo es para ustedes y por ustedes. Así que, un aplauso y bienvenidos a bordo. Una foto con la B de Volaris. Esta es la B de Volaris. Así que desde aquí el ángel va a tomar la foto. La gente, pues, contenta, emocionada por este logro histórico. Mire, así se vivió la salida antes del despegue. Este fue el primer vuelo del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y la gente, cuando llegó el presidente apenas hace una hora, más o menos, que inició el evento, dos horas, recibió el presidente con un fuerte, si se puede. Si se pudo, más bien. Un si se pudo, es un honor estar con Obrador, etcétera, etcétera. ¡Sí se pudo, sí se pudo! ¡Sí se pudo, sí! ¡Sí se pudo, sí se pudo! Como los menciona Álvaro Delgado, réplicas mediáticas. La gente se burló de esas réplicas mediáticas y se fueron disfrazados. Hay muy chuscamente, por ejemplo, de Debroso, de Loret. Y ahí traían hasta unos fajitos simulando dinero. Mire, vamos a ver el momento. Esto fue ahí dentro del aeropuerto. Personas simpatizantes que fueron al evento. Joaquín, Joaquín, eres un pasquín. Joaquín, Joaquín, eres un pasquín. Joaquín, Joaquín, eres un pasquín. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, eso fue parte de lo que se vivió ahí en el aeropuerto. Insisto, pues bueno, estuvieron personajes de toda la república. Los gobernadores, los mismos gobernadores elogiaron incluso el aeropuerto. Muchos de ellos que lo criticaron, ahora cuando lo ven, cuando están ahí, dicen, caray, esto está a otro nivel, ¿no? Pero bueno, su opinión era más importante. ¿Usted cómo ve esta obra? ¿Era necesaria? ¿A usted le da gusto que se haya hecho? ¿Usted no quería que se hiciera esta obra? ¿Su opinión era más importante? Yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video. No se olvide que me ayuda bastante apretando la manita arriba, suscribiéndose y apretándole a la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando. Esto fue México de la Noticia. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!